Yo sé un día que nos vemos y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos, es que eres tal como te soñé Cuando me ve no le tengo que decir, si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a repetir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes poner, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga, mami Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes poner, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga, mami Eres tú mi dream, girl Se hizo realidad lo que soñé